Muchos sufrimos al enterarnos que Jim Parsons ya no interpretará al icónico Sheldon Cooper en la exitosa serie de The Big Bang Theory. Por lo que las grandes cadenas de televisión CBS y Warner Bros. TV, decidieron darle fin al programa este 2019, ya que sería difícil encontrar a un nuevo actor que interprete el personaje. De acuerdo con debate, Jim Parsons reveló en una entrevista para Entertainment Weekly, que decidió dejar a Sheldon Cooper simplemente porque sintió que ya era tiempo, sin haber detrás alguna razón negativa que lo orillara a abandonar. The Big Bang Theory, se siente como que hemos estado haciendo esto por muchos años, en este momento si abandono el show no quedaré a deber nada, dijo. Jim reveló que hubiese podido seguir adelante en The Big Bang Theory, pero sintió que era momento de dejar la serie porque ya había sacado todo de él como actor respecto al proyecto. A nivel personal y profesional se siente satisfecho, señala. Esta primavera se estrenará la doceava temporada de The Big Bang Theory, marcando así el fin de la serie. Punto. Pero no todo está perdido, Jim Parsons seguirá prestando su voz para el spin-off de la serie en donde disfrutamos de la infancia de su personaje, John Sheldon, Khan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!